A las finales no lo iba a dejar de hacer hoy, mantiene su sistema de juego, cambian solo dos hombres, salen dos, entran dos, bueno, Viola Vidal, Xavi, Busquets, Keita, Messi, Ibrahimovic y Henry. Esos son los once iniciales de uno y otro equipo, todo preparado. Genito, Archunda, balón dejó para Braña. ¿Cómo trabaja Braña ahí en el centro del campo? Balón largo buscando la espalda. En este caso del balón y el resto igual, los dos delanteros igual. Ya con su pierna buena la zurda, la puso para Benítez, atención, qué peligro, Enzo Pérez. Mucho daño también. El hombre decisivo siempre estudiante, el último pase, Verón Amaga. Son siempre peligrosos en las faltas. Ha venido también de Sábato, el lanzamiento de Verón. Muy pasado, no llega de Sábato. También por el conjunto azulgrana. Qué peligro tiene Ibrahimovic. Se ha cambiado de banda y Ibrahimovic se ha ido a la izquierda, Henry a la derecha y ahora se ha colocado en el centro. Lo consigue ante Braña. Se va también de Verón, falta de Verón. Falta de Verón. Y el árbitro dice que no. No, que se ha tirado. Que falta contra el Barça y cartulina amarilla Messi. Pero el tolo desafiante, bueno, bueno, le pega, le pega con la punterita, no, pero le pega. Lo que pasa es que Verón lo hace bien, porque a Má que le va a poner el pierna. Benito Archundia, el colegiado mexicano, ha sido tremendamente riguroso e injusto, pienso, con esa decisión. Primera cartulina amarilla del partido para Leo Messi. Bueno, pues, atención al golpeo de Benítez. Viene de Sábato, se anticipó muy bien Keita. Verón, el disparo de Verón, fuera. Lo intentó el capitán de estudiantes, la brujita Verón. Y la pelota se marchó. Junto al palo derecho de la portería de Valdés. Ahí ven repetido como baja. Qué calidad tiene Verón, ¿eh? Muy buena. Si le das un metro, o le pone el paso a un compañero, o te la puede armar él mismo. Sí, además es una cosa la calidad. Y cuatro equipos italianos, a saber, Sampdoria, Parma, Lacho e Inter. Mueve la pelota Braña. Braña para Verón. Tokobus apenas luego ha intervenido. Pasa igual con Messi, con el Rino. Los tres de arriba no están recibiendo balones. Está muy bien en la labor de contención. Con la pierna que va resbalando, la que barras de suelo, es muy difícil de ver en la jugada. A mí me da la sensación que el árbitro no ha visto la jugada. El árbitro lo que ha visto es la pierna que va por alto, que la encoge. Para no pegarle. Y ahí considera que no ha habido penalti. Lo digo porque la jugada era complicada, ¿eh? Porque te lleva a engaño. Nosotros lo primero en las dos. Plicado, complicado el partido. Verón. Se apoya en Benítez. Dos minutos. Dos minutos va a añadir. Cuando Clemente Rodríguez... Estamos de nuevo con ustedes aquí en Abu Dhabi. Cuando saltan ya los... Messi bastante más adelantado. O sea que la posición que en este caso tenía Keita, si entre alguno de ellos no creo que quito todo. Hombre. Otro centocampista. Quitará alguno de arriba. Clemente el balón, posiblemente. Ha metido ya mucho más atrás. La posesión sigue igual. 63-37 para el Barça. ¡Qué bueno! Cómo bajó ese balón. La brujita Verón. Qué clase atesora este hombre. Y qué bien pone el pie cuando contrasta. Cuando es el balón justo, qué bien pone el pie para llevárselo. Benítez para Verón. Este para Braña. Otra vez Verón. Le va a presionar Messi. No se complica Verón. Hombre veterano. Haber salido el Barça como ha salido. Pero claro, una que pilló. Nos hizo gol en el minuto 37. Ahora hay falta. Falta sobre Verón. El partido de Zayep de Abu Dhabi. Tocó Verón para Enzo Perón. Verón pisando el esférico. Dejando para Clemente. La van a entregar. Juega Braña. Braña para Verón. Hay peligro. Le pilla. Ahí, mal control de Xavi. Perdió. Recupera a la brujita. Verón mueve. Se ha entretenido. 35 para Estudiantes. Piqué. Barça que pelea por tercera vez. Este es el peligro que en cualquier contra ellos pueden sentenciar. Porque el Barça está ya muchos minutos que no llegaban arriba. Pero... Por el dan de Boseli. Busquets que estaba ya agotado para darle fuerza ahí en el... Naturé. Podían haber jugado en el contragolpe. Pero Matías Sánchez ha preferido retrasar. Matías Sánchez. Copa del mundo de clubes. Xavi. Piqué. Piqué toca para Pedro. Gol, 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 gol. Estudos de prórroga. Es lo que está previsto en el reglamento. Chutar a Xavi. Le quitaron el balón. Ahí no va a llegar Verón. Está muy limitado físicamente. Debegando los penaltis y si en una contra cazan al Barça, mejor, claro. Arriba, como han empezado el partido desde el minuto cero, da la sensación que no han salido como este segundo tiempo aguantar el 1-0, sino que han salido con las líneas más adelantadas. Como quieren decir, oye. No llega Jeffren a recuperar Verón. Verón, ya digo, limitadísimo, pero eso del rato con Maxi Núñez, que tiene peligro. Maxi Núñez se ha quedado en punt. Primera parte de la prórroga. Verón tocaba de primera, recuperó Jeffren. Atención a Verón, que ahí hay peligro. Verón pica al esférico. Tiene que salir el central Celay a ayudar a Rodríguez porque se le va siempre el joven Jeffren. ¿Y qué deja pasar? Jeffren tiene que irse otra vez de Rodríguez. También de Verón. A pelea Alcantara. Unite, campeón el año pasado en Tokio. La pelota para Núñez. Mano, mano. Está en sus manos. Creo que está el partido abierto mucho más para el Barcelona. Prorroga, la Supercopa de Europa, ese jugó en Mónaco. Más sorpresa. Hay 15 minutos por delante. Ojalá llegue ese segundo gol y no haya que toda la primera parte de la prórroga. Se va a hablar con él, le dice dónde la pongo. Cuando lo dice aquí, le vuelve a decir, pero aquí. No vayas a como uno tenga la otra. Esta, por la verdad, es la pena, pero bueno. Todo está en Tokio. Algún día tenía que llegar y hoy es el día. Hoy parece que es el día señalado. Javier de Verón. Muy abierto, lo hace. Engancha a nadie. Fuera de pueblo del año 2009. Todo empezó, esta maravillosa locura en el mes de mayo. Fuera la pelota a Puyol. Verón puede ser la última. Estamos en los últimos segundos. Hay que hacer falta, hay que hacer falta. Paña, puede acabar el partido. Va a sacar Verón. Saca Verón. El remate fuera. Madre mía, de la que nos hemos librado. Eso es lo que debe estar pensando Guardiola, que se llevaba las manos a la cara. Qué susto. Madre mía, el remate de De Sábato. Supera Piqué y se va pegadito al palo. Madre mía, madre mía, madre mía. Por dos palmos, pero bueno. Por dos palmos en el último. No se van a perder un detalle en la celebración, pero hay que poner una tarima, hay que prepararlo. Nos vamos nada. Cuatro minutos. Para recibir ese título, cara de decepción siempre ocurre en una final, ¿verdad? Guillermo, a ti te tocó como decíamos. Siempre, porque ahora mismo yo creo que llevan muchísimo tiempo marcando diferencias. No este último año. Estas votaciones se han hecho nada más acabar el partido para situar a nuestros tres espectadores. Guillermo. Pero después, que aunque no esté bien, es un jugador muy vistoso. Y aunque haga cuatro cosas. Mira, se gana un balón de palo. Claro, la gente se queda con eso, ¿no? Porque a lo mejor hay alguno, por ejemplo, Iberaimovic, ha estado sensacional. Además de los dos partidos, sensacional. Y hoy, por ejemplo, el rato que ha salido Pedro, el rato que ha salido Díferm, han estado fantásticos. Pues Messi, por supuesto, que creo que será el... Vamos a ver quién es el...